¿Y a vos qué te pasa? Mienta la cara de la mente, ¿viste? Ya estoy bien conmigo. Otra vez. Otra vez, ¿eh? De pronto parece que todas las mujeres son exactamente iguales. Te hacen la cabeza, te hacen sentir culpable de todo. No te escuchan, no te entienden. Sí, primero te muestran la cara y después terminan haciendo otra cosa. Y la peor. Sí, sí, por eso hay que ser más duro con ellas. Si te gusta, así bien, y si no, también. No hay que darles nada de poder. No tienes razón. De una de adelante voy a ser así. Voy a cambiar, voy a ponerme firme y en casa se va a hacer lo que yo diga. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Adelante. Francisco, ¿te puedes ir? No, no, no me puedo ir. Francisco, por favor, vete aquí a hablar conmigo. Pero ¿y en casa? En casa, acá estamos en el colegio. No, anda. Pasa, pasa, pasa.